La natación es mi vida. Para mí, representar el Perú es lo máximo. Mi meta es llegar a los Juegos Olímpicos. Mi nombre es Sebastián Jansen, tengo 20 años y soy nadador. Mis modalidades de estilo son libre y combinado y tengo 56 récords nacionales. Yo empecé en la natación a los 6 años. Con mi papá y con mi hermano queríamos aprender a correr olas, pero antes de aprender a correr olas tenía que aprender a nadar. Entonces me metí en una academia de natación, comencé a nadar y me gustó mucho. Y de ahí comencé a tomarlo más competitivo y ahora lo tomo muy serio. Mi primera competencia hasta ahora me la acuerdo muy bien. Fue en el colegio La Saie en el 2003. Y gané la prueba de 25 mariposas y 25 libres. Y fue el primer campeonato que fui oficial. La primera vez que fui a un campeonato internacional fue en un sudamericano en el 2005 en Chile. Y pude quedar dentro de los 4 mejores de Sudamérica siendo mi primer campeonato internacional. La primera vez que batí un récord nacional fue en el año 2006 en la prueba de 100 mariposas. Yo soy un nadador que nada libre y me metí en un campeonato para poder nadar otras pruebas. Y cuando me tiré en la prueba de 100 mariposas llegué y pude ver que había batido el récord nacional. Y yo soy muy competitivo, entonces siempre que nade cualquier prueba voy a querer ser el mejor. Los sacrificios que yo hago, por ejemplo, yo entreno los sábados a las 8 de la mañana. Entonces yo recién mi fin de semana comienza el sábado. También, por ejemplo, yo ahorita estoy viajando a los estudios para dedicarme 100% a la natación. Y también a veces el sacrificio de ir a viajes familiares o salir con amigos o con la enamorada. Todo es un sacrificio pero que al final me va a dar mucho gusto porque estoy haciendo lo que me gusta y voy a lograr mis metas. Para mí ahorita la natación es mi vida porque entreno en la mañana, cuando salgo a entrenar pienso en la natación, antes de entrenar sigo pensando. Después de entrenar pienso en el entrenamiento que voy a tener al día siguiente y también en lo que quiero lograr en el próximo campeonato. Yo desde hace 6 años en mi cuarto tengo un dibujo con los aros olímpicos. Entonces yo desde chico ya me he visualizado y me decía que voy a llegar a las olimpiadas. Entonces esa es mi meta máxima. El apoyo de la empresa privada es muy importante para todos los deportistas. En mi caso poder salir al extranjero a entrenar y competir, esto va a hacer que me ayude a incrementar mi nivel y llegar a las olimpiadas. Entonces con el apoyo de G4S voy a poder subir el último escalón para llegar a las olimpiadas. Poder subir a un podio es también saber que has estado haciendo las cosas bien y que estás cumpliendo tus metas. La natación para mí representa mucho de los momentos felices que he tenido en mi vida. Yo agradezco a los directivos de G4S por haberme dado la oportunidad de no solo entrar a una empresa, sino entrar a una familia. Para mí poder llegar a las olimpiadas es poder cumplir una meta que la he trazado hace años. Pero para mí más que una meta es un sueño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!